Y hoy quiero que pensemos en esas madres que no tienen nada que festejar y que necesitan nuestra ayuda, que necesitan contar sus historias y claman justicia desde hace muchos años. Soy madre de cuatro jóvenes desaparecidos. Las madres, sobre todo las madres mexicanas, no tenemos nada que celebrar. Es un día en el cual sufres con mayor fuerza la ausencia de los seres queridos. Las que no podemos ver a nuestros hijos, es un día más de tortura con mayor fuerza. Hoy quiero pensar en esas madres. María Herrera Magdaleno, 73 años, una madre buscadora. En 2008, sus hijos Raúl y Jesús Salvador Trujillo desaparecieron en Atoya, Guerrero. Dos años después, sus otros hijos, Luis Armando y Gustavo Trujillo Herrera, partieron a Vega de la Torre, en Veracruz, para continuar un negocio familiar. Sin embargo, no llegaron a su destino. María fue reconocida este año por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del 2023. En la gala, ella protestó por la crisis de desaparecidos en México. Ahí está su presencia. Ahí está su protesta. Hoy María quiere enviarles a ustedes que nos ven este mensaje. Y nos estamos acabando de tanto dolor, de tanto coraje, de tanta indignación. Y el que estén asesinando a nuestras madres, a nuestras buscadoras, es un golpe muy cruel para todos nosotros. Por estar haciendo un trabajo que debe hacer el gobierno, nos están matando a las malas buscadoras, que se están yendo no solo con el dolor de no poder saber de sus hijos, sino que las están callando para que esta voz ya los escuche. A las que tienen a sus hijos en sus casas, es felicidades decirles que los abracen. México es uno de los territorios más hostiles para quienes emprenden eso, el rastreo, la búsqueda de las madres buscadoras. En mayo de 2021 comenzó un registro que hemos considerado a mayo de 2023. Al menos siete personas han sido asesinadas, siete mujeres han sido asesinadas. Son las madres que hoy también queremos recordar. El último caso fue el de la madre buscadora. Espero que sea el último caso. Ojalá ya no haya más casos. Teresa Meguayal, quien fue baleada en las calles de Celaya, en Guanajuato. Esta señora buscaba desde el 2020 a su hijo José Luis Apaseo, de 34 años, que desapareció en la localidad de San Miguel de Octopan. Son madres buscadoras, son madres que hoy recordamos. Hay madres que luchan por erradicar la violencia económica, por garantizar una pensión alimenticia. Pero ellas son madres que se dedican a buscar a sus hijos. Siete mujeres asesinadas que se dedicaban a buscar a sus seres queridos. Cinco buscaban a sus hijos, dos más buscaban a sus esposos. Hoy, por supuesto, a estas mujeres las queremos recordar. Ahora les quiero presentar a Diana Luz Vázquez. Ella es activista oaxaqueña, impulsora de la ley Sabina, la cual busca terminar con los deudores alimentarios. Porque, mi Cristian, si o no conocemos a Cuánto Gañán, que es padre, que deja a la madre sola con los hijos y no paga un maldito centavo. No paga un maldito centavo. No ayuda y ni siquiera aporta. Los deja sin negras. Pues esta ley visibiliza eso, legisla eso y busca castigos para los miserables que no ayudan a las madres hoy, que no ayudan con un ingreso y que no se hacen cargo de los niños. Maternar en solitario es una de las violencias más agudas hacia las mujeres. El 10 de mayo es un día de lucha, es un día de reflexión para las madres que maternamos en solitario. Es un llamado al Poder Judicial a no revictimizar a las madres, pero sobre todo al Poder Legislativo, a agilizar los procesos de ley Sabina para que deje de ser normal en este país poder desentenderse de los hijos e hijas. Somos madres autónomas que estamos reivindicando nuestros derechos, que estamos gritando fuerte que ya no vamos a permitir estos abusos de violencia económica y de violencia emocional. Y nosotros estamos con ustedes. Ahora, hay madres que no están casadas. Digo, para hablar de las otras maneras de ser madre, que no están casadas, son madres divorciadas, son madres lesbianas, son madres indígenas, son madres trans, como Yuki. Una madre trans tiene seis hijos y hoy se las quiero presentar. El regalo más importante es el que ya me han dado mis hijas, y el cual, el estar llegando a casa, sentirme querida, sentirme respetada. Pienso en las madres trans que quieren maternar y no lo pueden hacer porque las adopciones tienen ciertos lineamientos, pero además estos lineamientos van acompañados de prejuicios, de violencias sistemáticas y de pactos patriarcales. Yo les pido a todas las madres trans del país, de la Ciudad de México, pero también del mundo, acuerparnos entre todas para poder enfrentar esta brecha de desigualdad. Solamente a todas las madres del mundo, principalmente a las hermanas trans, felicidades en este día. A las madres trans, felicidades en este día por esta lucha, por las madres que están pensando en otras madres, por las madres que son solidarias con las otras madres, gracias por eso, a las madres que legislan, a las madres que están chambeando, además ganando mucho menos que lo que ganan los hombres. Hay madres que están ahí como dándole, iba a decir chingándole, pero pues no, ¿qué otro verbo será este? Que están trabajándole, para que no se escuche feo en televisión, macheteándole todos los días y ganan la mitad de lo que ganan los papás y ganan el menos porcentaje de lo que ganan los papás, ¿no? Jessica Bañuelos es otra manera de ser madre. Ella es una madre con discapacidad. Mire. Mi discapacidad es motriz, es un síndrome, se llama togriposis múltiple congénita, afecta a uno de cada 3.000 niños alrededor, mediante algunas cirugías y demás correctivas, pues he podido caminar, pues ser mamá con discapacidad es un reto todavía mayor, porque siempre es mucho trabajo, es de por sí escucho a las mamás sin discapacidad mencionar que es muchísimo trabajo y esto, con alguna limitación física, es todavía muchísimo más. A las madres con discapacidad. Feliz día de las madres, si es que tienen algo que celebrar, ahí están. Seguimos construyendo ciudades sin pensar en las personas con discapacidad. Obligamos a las personas con discapacidad que se adapten al transporte público. Si te puedes subir con tus hijos, que los llevas a la escuela, pues súbete. Si no, ¿qué quieres que haga mamá? Que la dé el camión, pues no, la banqueta no está para las personas con discapacidad, súbete como quieras. Tienes que agarrar el metro, dice una madre con discapacidad, pues voy a agarrar el elevador o voy a agarrar este mecanismo que tienen en las escaleras. Y ahí están como que entre 4 y 17 mil horas esperando que sirva el maldito mecanismo para que las madres con discapacidad puedan llevar a sus hijos por el metro. Las madres migrantes se enfrentan a un duro viaje hacia el sueño americano después de pasar por la pesadilla mexicana y luego de que ese sueño inexistente americano, porque no existe, se vuelva también pesadilla.